muy buenas gente aquí estamos otro capítulo más de seven days to die y vamos a darle estamos un otro día en él en el punto este de la estación de química vamos aquí se estaban haciendo necesitas que de hecho las podemos poner y podemos hacer forjado dónde estamos aquí no sé por delante quizás también mola ponerlo aquí cada vez que bajo tengo que hacer todo el recorrido hasta aquí estas son las luces de fuera así que las de fuera sí las aceptamos así ahora quizás lo que tendríamos que tener es panel solar no creo que el generador que necesitamos mecánicas de reforzado no uno estáis luces de estos par Bien, las dos Bele ¿Dónde voy a meter? Pues aquí debajo Aquí debajo me pago Cosas Bueno De fuera, hasta dentro Aquí debajo ¿Dónde voy a meter? ¿Dónde voy a meter? No 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 se puede dar hasta adentro 6, 7, 8, 9 9 a ver si voy a ponerlo aquí ok están mal colocadas no hay mucha falta ahí no 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 ¡Gracias! 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 perfectísimo ah, bueno, espera ¡Gracias! 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 es una planta debería ser agro esto esto, esto, esto no está mal aquí que se está haciendo hay comida suficiente para un mal tiempo preocupante aquí hay, pfff, ya está, perfecto vale, voy a poner esto, voy a hacer que funcionar 550, realmente son 560 ostia, me falta los lutos delante ahora ya vamos a vamos ahora para mirar un buen rato esto seguramente voy a estar un buen rato así que, os lo pongo a cámara rápida seguramente y si queréis cuidarlo, bien si no, a darle para abajo aquí hay un buen rato 9 6 10 10 12 13 13 14 iremos de la mina ya y casi no sacamos nada de material de la mina ya fundió el dios roto solta aquí a un hay que dar trabajo por delante qué mal va materiales, más materiales, metemos esto, metemos esto no tenemos nada para guardar tenemos aquí uno de ropa metemos esto, esto, esto esto fuera, esto, esto esto y esto lo dejo aquí, cajo aquí van a ver un pa' aquí, baritas de éstas pa' aquí ¿Qué pasa? 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 No puede ser ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si sale algo, no sale nada. Vale, va. No sé ni lo que salió, sinceramente. Pero ahora lo miramos. ¿Por qué tengo piedra ahí? Bueno, Jen, vamos a vender cositas. Vale, esto es lo que tienen para vender. Sí, ¿no? Sí. Vale. Y ahora vamos a ver. ¿Qué tienes? Botequín, antibióticos, tal. Tengo antibióticos herbales, así que no me pasa nada. No. No. No, crampos eléctricos. Esto también me va. Guerra táctica. Guerra táctica. Ya. Vamos a enviar una cosa. Manus a la forja, ¿qué te da ahora? El crisol. Ya no me interesa. Ya no me interesa. Robótica. 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 Perfecto. Ya tenemos esa. El robótica. El 76. El dron. Por lo cual puedo ver el comentario. No, bueno, porque vamos a tardar un huevo en llegar a esto. Vale. ¿Qué más tienes? Partes de armadura, las compramos. Palas de hierro, recoletor. Unificaciones. Todo lo que hay me la suda. Ya bien. No quiero nada más. Lanzato táctico nivel 1. Ojo, época. Broma. Ojo, época. Broma. Me estás poniendo los ojitos, tú. No. 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 No pasa. Ojo, ya tengo el chat. Perfecto. Peque. Me lo pongo. Mucho. Buah, 9000 para adentro Le follan Se ha acabado Tenemos el rifle Se ha acabado 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 Se ha acabado